De verdad que las dos canciones que hoy día han abierto este programa son lo que sentimos todos los peruanos, todos los que nos comprometemos con un país unido, un Perú que sonría, que trabaje en comunidad, en unión, ¿no? La primera de Don Manuel Acosta Ojeda, que es el motor y el motivo de este programa, que es canción de fe, y de verdad que con fe, ¿no? Vamos con fe. Y luego la segunda, que le pertenece a Marco Romero, compañero de esta casa, y es porque yo creo en ti, creemos en todos los peruanos. Y yo no me he comprado la camiseta, tú sabes, porque vale 70 soles ahora, pero yo me echo mi bandera propia, mi polo blanco y mi chompita roja, así como la sangre peruana. Pues Jimmycito, si me vas un poquito de retorno, Jimmy está feliz el día de hoy, se ha puentado la cara, los pies, las manos, todo, un poquito de cada cosa. Y hoy día estamos compartiendo la mesa y esta satisfacción que tenemos nosotros de haber visto un grupo humano comprometido con la camiseta, ¿no? Y de verdad, si bien todos nosotros esperábamos, pues, que lográramos un triunfo, creo que estamos satisfechos con el trabajo de nuestra selección. Y para eso, para hablar de ellos, con los que saben, estamos compartiendo nuestra mesa con Martín Fernández. Él pertenece a la cátedra, a este programa, que de verdad que me encanta verlo. Uno, porque se paran peleando y dos, porque aprendo. Y otra, muy importante, es porque están los capos de capos y están los chicos, los muchachos, que tienen que ir haciéndose un camino. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido al Heraldo Musical. ¿Qué tal, Celeste? Un gusto también saludarte. Has hecho una descripción de los momentos previos a este partido. Hace un momento que conversaba contigo y me decías que Lima es una ciudad fantasma. Realmente un partido dramático para nosotros. Perú no mostró fortalezas en la parte defensiva. La selección de Galese fue la gran figura de la noche. San Pedro-Galese hoy se convirtió en el escollo más importante en contra de la selección argentina. Salvó hasta en tres o cuatro oportunidades. El palo también a Messi, un remate con el botín derecho del astro argentino. Y después en el desarrollo mismo del partido, y es cierto, algunos dirán, no, pero el Perú tuvo una oportunidad, Pablo Guerrero, un remate de tiro libre. El último segundo, prácticamente, en el epílogo del compromiso. Ahora, este empate, la gente quiere saber, ¿cómo son las posibilidades peruanas? Sí, pero antes que tú nos hables de las posibilidades peruanas, yo quiero preguntarte por qué hemos permitido de que un árbitro que está zampado nos haya dirigido esto. Es buena tu ironía, porque es zampaio. Pero complicó en unos pasajes, hay algunas amarillas que se excedió con Perú, y en otras no le sacó amarillas a algunos argentinos que jugaban al límite de reglamento. Pero no influyó felizmente, porque ahí podría comparte un penal, si se cayó un argentino, tuvo errores. Es que amague que es un argentino para entrar al penal. Pero, ¿tú te gusta por fútbol? Mi padre era, le encantaba. No, pero está bien, te vas a invitar a la cárcel. Ay, a la cárcel. Pero contigo vamos a pelear. No, no, no. Te vamos a tratar bien. Pero discúlpame, pero yo pertenezco a la generación de los muchachos, pues, ya. Yo los veo a ustedes como maestros. Ah, no. Gracias por decirnos un poco ya experimentados, Jimmy. No, no, no. Despídenos, Jimmy. No, no, no. Yo los he escuchado a ellos cuando era niña, desde el vientre de mi madre. Pero yo más o menos recuerdo esas voces en el moble y en el fútbol. Bien, Celeste. ¿Qué tal? ¿Cómo quedamos en la tabla ahora? Esa es una buena inquietud. Brasil hoy día empató, ya estaba clasificado. Uruguay está segundo con 28 puntos. Está prácticamente virtualmente clasificado a la selección uruguaya. Y de ahí viene. Chile, que ha ganado hasta tercero. Cuarto, Colombia, con un punto más que Perú. Quinto, nuestra selección. Y sexto, Argentina, con un puntaje, pero por diferencia de goles, Perú está encima de Argentina. Después, séptima posición, Paraguay, que con ese triunfo frente a Colombia, se ha puesto prácticamente en posición expectante. Ecuador, por su derrota frente a Chile, está eliminado a la selección ecuatoriana. Entonces, ahora hay que hacer un poco de números, la calculadora, las posibilidades. Lo primero, lo más inmediato, Celeste, Perú depende de sí mismo. Si Perú le gana a Colombia, obviamente está en el mundial. Ahí no hay vuelta que darle. Así, Chile, empate, pierdo, gane o Argentina, no se interesa. Perú ganando a Colombia está en el mundial. Ajá. Eso es un tema importante y aclararlo al público. ¿Cuáles son las otras posibilidades? Hay diversas. Le decía Jimmy, si Perú por lo menos no gana y empata con Colombia, si se dan algunos resultados de Paraguay, de Argentina ya en Ecuador, Perú, hasta empatando, puede llegar a la repesca. ¿Qué significa? Se mantiene en el quinto lugar y en noviembre juega partidos de ida y vuelta. Esperando a todos los resultados. Claro, no. Si Perú empata, porque el próximo martes a las seis y media tarde, todos los partidos de esta última fecha se van a poner simultáneos. Entonces, vas a estar pendiente del estadio nacional y también de lo que ocurra en Brasil contra Chile, en Paraguay en Asunción frente a Venezuela, en Quito, lo que ocurra entre Argentina y frente a Ecuador. Entonces, Perú, hasta empatando, tiene opción de ir al Mundial. ¿De qué manera? Si se dan otros resultados, Perú empatando, jugaría contra Nueva Zelanda, la repesca o repechaje, e ir y vuelta primero en Nueva Zelanda y después la quiseña de noviembre en Lima. Y el ganador de esos dos encuentros va al Mundial. Eso. También, perdiendo Perú, puede ir a la repesca. Se tendría que dar el resultado siguiente. Que Argentina pierda frente a Ecuador, que Paraguay empate solamente frente a Venezuela y, obviamente, Perú iría a la repesca. O sea, tenemos un abanico de posibilidades. La primera es ganando, nos evitamos especulaciones. Empatando, tendríamos que depender cómo se muevan los otros partidos. Ya está perdiendo, tendríamos posibilidades y probabilidades. Es una ventaja lo que ha conseguido Perú en estos últimos compromisos. Tres partidos consecutivos ganados, un empate ante Argentina. Un empate que suena a gloria. Claro. Ahora, hubiese sido lo ideal, Ecuador le empató a Chile y, faltando poco, Chile le ganó. El resultado más opresivo sería el de Paraguay, que ganó de visita ante Colombia. Entonces, el escenario pinta todavía rojo y blanco, estimada Celeste. Vamos a ponernos, pues, en modo camiseta, como hemos estado todo este tiempo aquí en Nacional. Muchísimas gracias, Martín. Lo mejor para tu programa. La cátedra, ¿de cuándo? Estamos de 6 a 8, con las voces deportivas del país. A veces, ya que estás en un plan, en un modo hironía también, está bien, me gusta tu forma de... Tengo esquina, ¿no? Está bien, está bien. A nuestro programa le han puesto de apelativo el grifo. La cátedra. Ah, ya, claro. 80, 92. Estamos con Miguel Portanova, que tiene más de 50 años en la radio, Roberto Segarra, Italo Villarreal, Ray Treye, Dante Mateo, Elmundo Samanés. Tú también has notado, hay elementos jóvenes. La mayoría de veteranos hoy en día dijeron, no, yo quiero la comodidad de tomar mi cafecito, estar viendo mi partido en la casa. Y acá hemos estado con la juventud, no transmitiendo, pero sí graficando toda la jornada deliminatoria. Celeste, es lo mejor para ti, en tu programa, te voy a seguir escuchando. Muchas gracias. Y gracias también por darme... Y tenemos presente también este programa, tenemos a futuro un programa donde vamos a hablar sobre toda la música que tienes como personaje a los futbolistas, a los buceadores, a los corredores y todo. Y hay canciones de casa, a la U, a Alianza, al Esporting Cristal, a los personajes, al Voleo, al Moody. Y además también a los deportistas, también. A Mauro Mina, a Loro Fernández. Tú sabes que a mi padre le encantaba cambiarle la letra a las canciones, entonces decía, con cubillas en el arco. Ya sé de quién se le da ese tono irónico. Me voy con esa frase, ¿ah? Tengo esquina, tengo calle, está bien, Celeste. Cuídate mucho, ¿ah? Gracias por todo, cuídate mucho. Vuelvete, vamos con fe, con fe.